Música ¡Ahhh! Hay una misa chistillao, estaba dando toda cosecha A la vez thinks abajo Me queda abrido ciot i don't think you have any idea how fast i really am i'm fast as fuck boy i'm fast as fuck boy i don't think you have any idea how fast i'm going to get out of here ¡Suscríbete al canal! ¡He fucked up! ¡Suscríbete al canal!